¡No me lo creo! Neymar, lesionado. Es baja para el partido de Champions frente al Barça. Atención porque opinamos de unas informaciones sobre que Sergio Ramos ya ha comunicado que no acepta la renovación y que se marchará a un club europeo. Y también resolvemos el posible penalti de Jordi Alba en el partido de ayer de las semifinales de Copa. Todo esto a continuación. ¡No me lo creo! El mejor jugador del Paris Saint-Germain lesionado. Y no solamente Neymar va a estar lesionado, sino que también Di María tampoco jugará en el partido de ida de Champions League frente al Barça la semana que viene. El Barça creo que lo tiene bien, lo tiene bien para intentar resolver en el partido de ida. Aquí os muestro el comunicado oficial del Paris Saint-Germain y Neymar va a estar cuatro semanas de baja. Y yo lo que no entiendo, Pochettino, Pochettino, sabiendo que tienes la Champions a la vuelta de la esquina, ¿me arriesgas a Neymar, tu mejor jugador, para un partido de Copa de mierda frente a un equipo de segunda división francesa? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se enfrentó ante el Caen? ¿Eh? ¿No vas a decir que sin Neymar el PSG no iba a ganar ese partido? ¿Tenía que salir Neymar, en serio? ¿Eh? ¿Sabiendo que tienes el partido de Champions League, Pochettino? ¿Eh? Pochettino, vete a la mierda. Pues en fin, recordad que para el partido de Champions League, pues haremos simulaciones en FIFA, jugando la CPU, a ver cómo sería el pronóstico, ¿no? Su pronóstico. Aparte también nos informaremos de las previas y también, por supuesto, narraremos aquí en directo todos los partidos de Champions que se pueda. Así que, atentos y suscribiros al canal. Recordad que también esta noche estaremos en directo para narrar y reaccionar a la final del Mundialito de Clubes. Bayern de Múnich frente al Tigres, aunque también estaremos un poco al tanto del Athletic, Levante, Copa del Rey, semifinales. Bien, pues estas declaraciones no han salido mucho a la luz, pero lo han comentado el golazo de gol, ¿vale? Han comentado de la respuesta de Sergio Ramos. Yo voy a decir al final si me lo creo o no me lo creo o si es para meter mierda. Así que, esta es la información. Según se ha informado, Sergio Ramos, pues ha comunicado que ya se va a marchar a un club europeo y el Real Madrid incluso ha estado molesto con el capitán por haber ido a quirófano para su lesión en la rodilla izquierda. Se dice que Sergio Ramos una vez más ha vuelto a rechazar la renovación del Real Madrid y que se marchará ya a otro equipo. Esto yo no sé si es verdad o no porque realmente solamente lo ha comentado aquí en golazo al gol y ni siquiera ningún otro medio ha seguido el eco de la noticia. Entonces, yo esto no me lo creo, ¿vale? Yo esto no me lo creo, que ya Sergio Ramos haya plantado y haya dicho que se marcha. Yo no me lo creo en absoluto, tampoco me creo de que esto ya esté esfiniquitado. Creo que todavía hay una posibilidad de que Sergio Ramos renueve, a lo mejor en alguna de las dos partes para ponerse de acuerdo. Pero sí que es cierto que lo veo más fuera que adentro. Una renovación está tardando muchísimo, muchísimo. Y yo creo que al final Sergio Ramos va a abandonar el Real Madrid. No sé si para irse al Manchester United o para irse al Paris Saint-Germain. Yo como de momento Sergio Ramos no es oficial que se marche, prefiero guardarme lo que pienso al respecto en caso de que salga Sergio Ramos. Así que, atentos. Y bueno, pues también lo he hecho por mí mismo. Lo he hecho por mí mismo porque incluso la cuenta oficial del Barça en Twitter, en redes sociales, pues ha como denunciado el penalti de ayer de Jordi Alba del encuentro contra Sevilla en semifinales de Copa del Rey. Una disputa entre Suso y Jordi Alba. Jordi Alba al final cae dentro del área y el Barça pues ha publicado pues una toma de otro ángulo más cercano, con más zoom, ¿no? Donde pues manifiesta de que esto es penalti. Bien, ya sabéis que Mateo Laoz pitó falta y que lo pitó fuera del área. O sea, he visto otros argumentos, ¿no? De que al final esto ya no existe. Esto de cuando ya comienza la jugada y se cae dentro del área pues que al final es penalti. Que esto ya no existe en el plan. No es que se inició fuera la falta y entonces es falta en vez de penalti. Bueno, yo creo que no. Yo creo que al final recordad que también hubo ese debate, ¿no? De ese penalti que le hicieron a Vinicius Junior que al final fue dentro, ¿no? Y la gente decía, no, es fuera, es fuera. Se debatió muchísimo. También se sacó el reglamento. Pero al final quedó demostrado que esa infracción fue dentro. Yo creo que la norma sigue siendo la misma. Es decir, cuando hay y empieza la infracción fuera del área y caes dentro del área, al final se pita falta. No se pita penalti. Entonces yo he querido circular frame por frame el mismo vídeo que ha compartido el Barça en redes sociales. Y fijaos dónde comienza la infracción. Está clarísimamente que ya hay un agarrón de Suso. Es que ni siquiera cerca del área, es decir, ni siquiera cerca de la línea. Y ya hay el agarrón de Suso en el hombro derecho, en la camiseta del hombro derecho de Jordi Albaquí. Y Suso comienza a agarrar y se van arrastrando ambos hasta caer los dos dentro del área. Si al final el reglamento está, si la infracción comienza fuera del área, si esa norma sigue intacta, evidentemente lo de ayer fue totalmente correcto. Así que aquí os resuelvo toda la duda. El que no quiera verlo, que no lo quiera ver. Yo ya sabéis que soy muy imparcial en este aspecto en cuanto a polémicas. Pero, como se ha hablado mucho del tema, me convenía también incluso que también, pues bueno, viráis mi punto de vista. En fin, igualmente falta el partido de vuelta. Vamos a ver si el Barça remonta o no. Hay veces que se le ha dado bien las remontadas en el Camp Nou. Vamos a, evidentemente, estar al tanto de ese partido de vuelta el 3 de marzo, si mal no me equivoco, que juega. Así que, ojito, porque yo creo que el partido no está cerrado. Con un 2-0 todavía está bastante abierto. Aunque sí que es cierto que el Sevilla tiene una ligera ventaja para pasar la eliminatoria. Así que nada. Y también, para alucinar, qué lástima que justamente este partido coincidiera con el partido de ayer del Barça. Pero ayer se disputó uno de los mejores partidos de este año de la Premier League. Everton 5, Tottenham Hatsburg 4. Espectacular. 9 goles en un partido de la FA Cup. Empezó marcando Davinson Sánchez en el minuto 3. Empató Calvert-Lewin. Dos minutos después marcó un golazo Richarlison. En el 43 se ponía 3-1 el Everton con gol de penalti de Sid Curson. En el 48 Eric Lamella pone el 3-2. Davinson Sánchez doblete en el 57. Marca el 3-3. Y atención porque se ponía 4-3 el Everton con gol. Golazo también de Richarlison en el 68. Al filo del descanso marcó Harry Kane en el 83. Y al final, en prórroga, marcó Bernard en el minuto 97. Y así reaccionó Ancelotti. Como si nada. Recuerdo incluso el gol de la décima. Cómo reaccionó Ancelotti. Y es que este tío es frío. Es frío. Yo no sé si ya lo sabe o ya no le sorprende nada en el fútbol. Es como si, yo qué sé, marcas el gol final de la Champions League. Y es en plan. Es como, ok. Hemos marcado. Perfecto. Buena victoria. En fin, recordad. 7 de la tarde hora española. Final aquí. De Bayern de Moniz Tigre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apóyalo con un buen me gusta. Quiero ver tu comentario. Y suscríbete para no perderte ningún solo vídeo más. Nos vemos más tarde. Chao.